Hola chicas, el video de hoy se trata de un tag de la paleta perfecta Y yo les pregunté a ustedes por mi Facebook Y me dieron dos tags, me dieron el de la paleta perfecta y el tag de otoño Y bueno, quiero hacer más tags más seguido porque no quiero que el canal se vuelva aburrido Siempre tutoriales, tutoriales, tutoriales So, pienso hacer un poco de reviews, de tags Estoy tratando de hacer como de pelo Se me hace un poco difícil pues no tengo quien me grabe Y pues la cámara, el tripo, es una cuestión Vamos a empezar con esta, espero que les guste No olviden, si no se han suscrito, la invito a que lo hagan Si les gustan estos tipos de videos, déjenme sus deditos arriba Y sus comentarios y sigan mis redes sociales, compartan el video, etc, etc Vamos a comenzar El tag contiene ocho preguntas La primera pregunta es paletas con el mejor packaging Y tiene que ser la It Cosmetics Natural Natural y Pretty Natural, Pretty, whatever Me gusta porque es como de tela Tiene como, es como acuerchonadita Entonces de que es así pues tiene Como que un imán y a mi me gusta que No sé, es bonita, me gusta Es como, adentro es como color oro Y me gusta también porque Todos los colores son mates So, me encanta Esta sería como que My number one Love it Paleta número dos Bueno, pregunta número dos Paleta con mejor pigmentación Y yo tengo muchas paletas que tienen Tremenda pigmentación Pero encuentro que esta sombra En lo personal Con un poquito basta Y tiene una pigmentación Exagera Yo les voy a mostrar Se trata de la NYX Sweat Collection Y esta es La paleta 134 Y Es como que la paleta perfecta Para esta temporada Para otoño Y le voy a hacer el swatch De Son cremositos Pigmentan Precioso A mi me encanta La pigmentación que tiene Esta paleta Y ahora con que Me limpio Eso sería como que La paleta que tiene La mejor pigmentación Y cuando yo Escojo Esta paleta Yo me refiero A la textura También De De la sombra En sí Me encanta Son como Cremositas I love it Pregunta número 3 Paleta más versátil Esta es verdad Paleta más versátil Yo diría que la de Maybelline The Nudes Esta paleta Yo la considero Súper versátil Porque Aunque son colores Neutrales Yo puedo crear Un look Súper dramático Con ella Puedo crear Un look Súper natural Me gusta también El hecho De que Esta paleta Tiene muchos colores Que yo los puedo utilizar Como transición De colores Por eso escogí Esta paleta Porque es bien versátil A mi me encanta Pregunta número 4 Paleta Mejor para viajar Y yo diría La NYX Wicked Dreams Y Esta paleta Es perfecta Para viajar Yo En lo personal Puedo crear Tantos looks Con esta paleta Porque tiene Sus colores Neutrales Obvio Tiene su negro Tiene su pop of color Tiene colores mate Tiene colores brillosos Satinados A mi me encantó Esta paleta Y Tiene Tiene verde Tiene azul Tiene azul cielo Tiene uno Burgundy Como se llama eso Color vino Tiene azul Tiene oro I mean Que más puedes pedir Me encanta Eh Pregunta número 5 Paleta que más Te Me ha decepcionado Y tienen que ser Estas dos paletitas De ELF Son los Beauty Books ¿Por qué me decepcionó? Porque Ok Se ve bonito Bien bonito Se ve Esta es la La natural Y esta es La chick Y es así Y es como Una Una paleta 120 colores Miniatura Y ¿Por qué me decepcionó? Porque Muchos de Estas sombras Son Polvorientas Literal Polvorientas Y no pigmentan Bien Como que Tienes que mojar La brocha Pasarla Aplicártela Y así lo tienes Que Tienes como que Crear la pigmentación No es una sombra Que tú coges un poquito Y pues ya tienes La pigmentación Por eso Encuentro que Con estas paletas Yo tengo que trabajar Mucho más Para obtener Pues el tono Que se ve Ahí en la sombra Paleta Números Paleta Con mejores Con Con nombres Más originales Y tiene que ser La slick Makeup La La vintage Romance Y Esta paleta Se ve así Es hermosa Y los Los colores Que tiene O los colores O los nombres De los colores Son Ahí me encantó Me encantó Son como Colores Como nombres Como el Plata Es Pretty Paris El color Oro Miren Madrid Country Kings Forever In Florence Bliss In Barcelona Honeymoon In Hollywood Mary In Monte Carlo Como que Cada nombre Tiene como que Su nombre Único Y eso fue Una de las cosas Que más me llamó La atención De Slip Makeup Además De que tienen Una pigmentación No hay Sombra En ninguna De estas paletas Yo tengo la colección Completa De Slip Cosmetics Y tienen Una pigmentación Vale la pena Por 10.99 Que me salieron A mi Las amo Pregunta Número 7 Paletas Menos usadas Y tiene que ser Esta de Jovi Esto es Me gustó El paquete El paquete Tengo que decirlo Que es Súper Original Porque Lo empujas Para arriba Se abre Y se cieja Si no quieres El espejo Lo bajas Pero Esta paleta No sé No sé Que tiene Esta paleta Pero nunca La usé Hice un swatch De este Colorcito Color piel Nunca Nunca La he usado Nunca Y nunca Me desecho De ella Porque tiene Colores Bonitos Pero No sé Que tiene Que no me gusta No me gusta No me llama La atención Como para usarla No sé Pero ese Colorcito verde Que está aquí Lo he mirado Muchas veces Y yo cuando estoy Creando un look Yo voy a mi A mi gaveta De maquillaje Y yo miro Que paleta No he usado Que paleta Este Tiene unos colores Bonitos Y siempre Abro esta Pero No sé Como que esto No me No sé I don't know A mi cuando No sé si han notado En mis videos Yo cuando hago Un video De un tutorial De maquillaje Siempre utilizo Una paleta No me gusta Tener varias paletas Y tener que Coger de esa paleta Y brincar A la otra paleta Y buscar un color Como que me gusta Tener todas las sombras Que yo voy a utilizar En una paleta Y esto no lo tiene ¿Ves? Pero no tiene un color Muy oscuro Para yo intensificar La mirada O No sé I just don't like it I guess Don't like it Y Por último Paleta Ay Paleta más usada Y yo escogí una Yo tengo muchas paletas Que utilizo Como que En cada video Siempre utilizo Este Una paleta Que más me gusta Pero esta paleta En lo personal Es la Profusion Matte Eyeshadows A mi me encanta Esta paleta Le he dado Una Pela Y eso lo dice todo No sé si se puede Lograr a ver Le he dado Una santa paleta Tiene todos Los brown Que tú puedas Pensar Tiene una Pigmentación Brutal Le voy a usar Un poco De swatches Vamos a ver Vamos a mostrarle Este violeta Este verde Este rosita Y Otro color Ese anaranjado Que está aquí Miren la pigmentación De esa sombra Ahora saben Por qué me encanta De verdad Son No digan Oh Esta es la pesta La mano No Esta paleta O los productos En sí De Profusion Las sombras De ellos Tienen este olor Como a flores Me encanta Me encanta Me encanta Las sombras Son Súper Sedositas Súper Suavecitas La pigmentación Es Excepcional La paleta Es económica Yo la compré En Puerto Rico Yo compré Esta paleta En Puerto Rico En una farmacia En San Sebastián Y no sé Cualquiera de ustedes Que vive cerca de ahí O que ha ido A San Sebastián Es la paleta Es la farmacia Que está Al frente De Kentucky ¿Cómo se llama? No sé Porque Puerto Rico Tiene Una farmacia Y tiene unos nombres Solo Puerto Rico Pero me costó Me costó 12 O 16 Sí Y me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y eso es todo Por el tag De hoy Espero que Les haya gustado Que Las taggeo A cualquier youtuber Que no ha hecho Esta tag Las taggeo Para que lo haga Y si lo hacen Me deja saber Para ver el video Y nada Las voy a estar viendo En un próximo video Recuerden Mis redes sociales En la cajita de información Síganme En todas mis redes sociales Y Suscríbete Si no te lo has hecho Dale like Compartan el video Y las voy a estar viendo En un próximo video Besos